Momento de conectarnos con Facebook Vamos allá Vamos allá Vamos allá Momento de conectarnos con Instagram Tenemos mucha gente, así que perdonen los inconvenientes técnicos Estamos tratando de resolverlos Hay demasiada gente conectada ahora mismito Estoy bregando para ayudarle y que pasen un show espectacular Yo mejor no opino Perdona cualquier tipo de inconveniente que yo les pueda traer, pero es que jamás y nunca esperábamos la respuesta que hemos tenido Esa es la realidad Acabamos de crashar los servidores de la compañía que está dándonos hosting a nosotros Ok, así que yo voy a hacer todo lo que esté tecnológicamente a mi alcance Para que pasen una experiencia súper agradable Me alegro No le puedo garantizar nada, pero estamos teniendo demasiada gente conectada Familia, recuerden que estoy tratando de hacer lo mejor para ustedes Ustedes saben que yo siempre me tiro al medio por ustedes Pues allá es, allá es Ustedes saben que yo nunca les he fallado a ustedes Cuando yo les pido algo, yo se los prometo Estamos bajando audio también ¿Hasta voy en vivo? Ya, usted audio, ¿cómo lo oye? Yo mejor no opino Por eso es que yo los quiero a ustedes mucho Porque ustedes también me comprenden a mí y me ayudan Gracias a ustedes por estar con nosotros Quiero que sepan que acaban de crashar un sistema de servidores Que era el tercer evento que más gente está metiendo ahora mismito en los servidores de ellos Se los agradezco un millón Me alegro Es que no les guste que se dan para el carajo Estamos en vivo Mi isla bonita, Puerto Rico Y dale al seto, pero vuelve de nuevo con lo mismo Ladies and gentlemen Miss Savannah Love Saudi, prefieren hablar acerca del tema Buenas noches tengan todos bienvenidos Una vez más Esto es Conexión Samantha Love En vivo Vamos a ver si acomodo esto Como Dios manda Y me escucho como me debo de escuchar Porque no sé qué es lo que está pasando ¿Me escuchan bien? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿Me sienten? ¿Me sienten bien? Bueno Hoy es una noche larga, larga, larga ¿Por qué? Porque a la medianoche comienza Chayán 24 horas Y usted dirá ¿Y qué es esto? Chayán 24 horas Señores A las 12 de la medianoche comienza el cumpleaños cibernético más grande Las bandas cibernéticas Señores Llevamos ya Yo creo que llevamos como 5 Cumplimos ya 5 años 5 o 4 años Ya las chayaneras me dirán Porque ellas llevan conteo de todo Ya la sala chayanera está ready El patriarcado chayanero está presente en la casa Let me tell you something Esto es un bembe 24 horas Que ya mismo vamos para el libro Guinness Para que sepa Ya mismo vamos para el libro Guinness Para que usted sepa Así que usted no se lo puede perder Chayán 24 horas Esta noche Desde la medianoche Estaremos tocando música continua de Chayán Usted estará escuchando a toda la fanaticada de Chayán Tenemos fanaticada de Perú De Colombia De Venezuela De España De Italia México Nicaragua El Salvador Bueno señores Estas mujeres Ellas cortan por Chayán Déjenme decirle Ellas van a todas Por Chayán Así que bueno Comenzamos Chayán 24 horas Tan pronto Culmine esta emisión de hoy De Conexión Samantha Love Recuerda que también Puedes escucharme A través de www.conexionsamantalove.com Ahí nuestra radio virtual Está 24-7 Tocándote la música De todos los tiempos De todos los géneros Especialmente la música puertorriqueña Bomba y plena Y la música que a ti te gusta escuchar De los 80 De los 70 De los 90 En fin Esto aparte de ser una radio virtual Es una forma distinta De escuchar música Sin interrupciones Y sin anuncios comerciales Así que yo te invito A que seas parte De mis radios virtuales Tu radio Mis radios La radio de todos Porque esto es una radio Que no tiene sexo Ni color de piel www.conexionsamantalove.com Es el link Y ahí te pone los headsets Sigue haciendo tu cosita Te pones como aquella Como mi amiga Cuquita Que debe estar doblando ropa Mi amiga Cuquita Ella estaba lavando las panties hoy Y me dijo Voy a doblar las panties Cuando tú empieces ahí a hablar Y yo pues dale Cuquita Cuquita es bella Te amo Cuquita Bueno ya lo saben Chayán 24 horas Comenzando desde la medianoche O quizás antes Porque imagínate Estas mujeres Están locas de rabiar Que yo empiezo a tocarle La música de Chayán Tú ves Pero vamos rápidamente Señores A lo que vinimos Ya tengo a mi invitado En línea Pero rápidamente Antes de pasar a mi invitado Quiero presentarles A la mamá De Wendy 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 es Una seguidora mía De Instagram Esta gran mujer Me pidió un favor Y como ustedes saben Que yo Ese privilegio De ayudar a la gente Es una cosa Que nace en mi Es nata Este Aunque después termine jodida Pero yo Ustedes saben Que para eso Está este programa Este programa Es para abrirle El micrófono a la gente Para que la gente Pida ayuda Para que la gente Se desahogue Para que la gente También vacile Y se ría conmigo Pero también queremos Utilizar este micrófono Para que también La gente tenga el tiempo Igual de expresar Lo que quizás En otros foros Pues no les permiten Han pedido ayuda Señores Esta es la mamá De Wendy Quiero que ustedes La vean Esta señora Tiene Unas condiciones De verdad Que meritan Atención Inmediata La situación Con La mamá De Wendy Es un poquito Complicada Y yo les voy a explicar Por qué La mamá de Wendy Vive en esta casa Usted ve Esa escalera Empinada Bien alta Bueno pues Ahí es que vive La mamá de Wendy La mamá de Wendy Está bajo una condición Que se hace Muy difícil Poder Trasladar La verdad A través de estas escaleras La señora Prácticamente No puede Subirlas Para eso Wendy Necesita Una ayuda Y es Crear una rampa Para este segundo piso Y que La señora Verdad Pueda Desplazarla A ella Con ayuda Porque la señora También Ha perdido La visión Esta casa De dos pisos Su madre Imagínese Pierde la vista Sufrió Fallos Renal La están Dializando En este momento Se le hace Muy difícil Subir y bajar Las escaleras A la señora Tiene Osteoartritis Neuropatía Osteoporosis Crónica Y Wendy Tiene también Condiciones Para subir Y bajar Estas escaleras Que usted puede Ver en pantalla Tiene Prótesis En sus tobillos Tiene artritis Degenerativa En su rodilla Izquierda Y cadera Entonces Estamos pidiendo Número uno Wendy Que se conoce Como Wanda Díaz Díaz Ha pedido Ayuda Al municipio De Yabucoa Ha tocado Las puertas Del municipio Para que El honorable Alcalde De Yabucoa Pueda Atenderla Y pues Lamentablemente Han ignorado Su pedido Por eso Ella Ha recurrido A través De una amiga Que la está ayudando Y gracias A la gente De la clase Artística Que ha estado Compartiendo eso Y yo me uno A este compartir A la gran actriz Marilyn Pupo Que ha apoyado Esta gesta Al productor Juan González Ese gran dramaturgo De Puerto Rico Que también Ha apoyado Esta gesta Y ha compartido Para que sus amigos Puedan ayudar A Wanda Wanda vive En el municipio De Yabucoa También extendemos Un llamado Al municipio De Yabucoa Si alguien Que me sigue De pronto Y pueda ver Esta emisión De pronto Usted tiene Algún contacto Mire Con el municipio De Yabucoa De pronto Usted conoce Un albañil De eso Todo corazón Que a lo mejor Puede ayudar A Wanda Quizás a lo mejor Usted conoce Alguien Que de pronto Hasta nos done El cemento La varilla Lo que se necesita Los materiales Para crear Esta rampa Mire Cualquier ayuda Así sea Si usted Compartiendo La información De Wanda Díaz Díaz Para ayudarla A que ella Pueda tener Esta rampa En su casa Pues es Bienvenida Aquí yo le voy A compartir La información Wanda Díaz Díaz P.O. Box 1054 Yabucoa Puerto Rico 00767 Y si usted Quiere de pronto Enviar donaciones Lo puede hacer A través del P.O. Box O lo puede hacer A través de A.T.H. Móvil También puede Comunicarse Con Wanda Al 787 309 0939 Le vamos A agradecer Cualquier gesto Que usted Pueda hacer Este es El privilegio De dar Es el privilegio De ayudar Es el privilegio De que usted Nos ayude Mire Compartiendo La información Yendo a un GoFound Ella tiene Un GoFound Que más adelante Yo estaré Compartiendo Ese link A través De mis Plataformas Para que usted Pueda hacer Una donación Mire Con un Pecito Y como Vuelvo y repito Si usted Conoce Un albañil Del pueblo De Yabucoa Si usted Conoce Una ferretería Que de pronto No pueda donar Los saquitos De cemento Las piedras La arena Lo que sea Mire hasta Una pala Que usted No quiera Donar Será Bienvenida De verdad Y muy agradecida Wanda Por toda La gestión Que usted Nos pueda hacer Este es el privilegio De dar El privilegio De ayudar A veces A veces Tenemos que Extender La mano Y creo Que esto Es una causa Que es justa Y necesaria Para ayudar Estaremos Bien pendientes Y yo pues Espero poder Contar con Wanda Para que Wanda Este con nosotros En vivo Y nos pueda Contar De su propia voz Toda la situación Que está surgiendo Esperemos Que cuando Eso se dé Ella me diga Ya resolví el problema Ya esto está Mire A punto de caramelo Eso es lo que queremos Así que bueno Esperamos Esperamos Que usted Nos pueda Dar la manito Con eso Si Denos la manito Con eso Que se lo vamos A agradecer En el alma Bueno señores Vamos a la actualidad De hoy Hoy tengo Una situación Que está pasando Eh Usted De pronto Va a conocer A una persona Que usted Nunca ha visto Eh No Mi invitado No es famoso Mi invitado No es cantante Mi invitado No es actor Mi invitado Es un ciudadano Como otro Cualquiera Y viene A hacer Un reclamo Sin máscaras Ni muñecas Vamos a las imágenes I'm uploading A video Right now That Has to do With me Complaining Over a breakfast Sandwich At the Sonic and Morgantown On which They forgot To put the bacon In the sandwich Okay It's understandable They'll fix it I never had a problem Before I'm a customer There I go fishing Right around the corner On a lake That's right behind That's At Morgantown Road Which is Cruel Lake And I never Had a problem Before At this location My problem Right now Is that After you see This video I don't understand Why I was Chased down Three miles Down the road Over me Complaining Over my sandwich Now Today I receive Four charges One for Trespassing One for Um Harassment One for Um Simple assault And another One that I have No idea What What it says There Because I I'm I'm Exhausted Right now Because of Just seeing This today You can see On the video That I Refused To give my Credensions To the officer In Morgantown Not to give him A hard time But to avoid What they're doing Right now I do not Have the money To afford A public Defender Which in Burks County Pennsylvania The lawyer Referral service Does not Give you A free lawyer I cannot Afford that I don't Have money I don't I'm trying to Understand And then I Call a private Lawyer And they want Twelve hundred Twelve hundred From the door Over something That I explained To that officer Right after I Complained about My sandwich And I left And I got it On video This is my Whole thing That manager Mr. Adam Decided to go And call the police As soon as I Started complaining About the sandwich Why? Because I wasn't The only one Complaining that day There was a family Complaining outside On the table Sitting down About their order So I complained About mine Because of the Simple fact That okay Not only was it Done wrong But when I said It was done wrong It wasn't made They made me wait And then came back And asked for the Sandwich that was Made wrong Before they started Making my sandwich So yeah I asked for the manager So I can let them Know hey What was going on The manager Automatically Refused to hear My complaint He went to call The cops As soon as I complained He told me To leave the premises As soon as I complained And you see me Getting out the car And going to record His fat face Hey As soon as I came out And came back In the car And leave When I got back In the car to leave He boldly Still came out To take my license plate I did come back out And ask him Why are you taking My license plate He ran back in And you still see me And I don't have To lie to you Asking him Why is he taking My license plate Mr. Adam Fat boy Scared Is closing the door And seeing me As a threat I understand I'm not a pretty Looking thing I am not here To make you Comfortable On how I look I shouldn't Have to Make you comfortable On how I look How I look Is my concern And mine alone And it shouldn't be theirs It shouldn't be theirs At all I'm a paying customer Like anyone else And the last time I checked All the money Is the same color So regardless Of which color hand Is giving you That money It doesn't matter You still treat Every customer The same Three miles down the road After I left With my correct sandwich Bueno Ahí estuvieron Escuchando A Wilfredo Lugo Que lo tengo También En línea Telefónica Wilfredo Buenas noches Gracias por aceptar Estar aquí Espérame tantito Mi amor Que no te Escucho A ver A ver Estás ahí En línea ¿No? Sí Espérame Ahora Ok Saludos Y bendiciones En nombre Del altísimo Igual para ti Saludos Buenas noches Nos hablas Desde Pensilvania Este Yo resido En Post Town Pensilvania Eso es correcto Estamos a 35 minutos De Filadelfia Ok Pero esto sucedió En Morgantown Right Eso es correcto Esto sucedió En Morgantown Eso es A unos Diría yo Como 20 minutos De Post Town Ok Para que la gente Exacto Para que la gente De pronto Que no sabe manejar El inglés Wilfredo Lugo Maneja muy bien El inglés Usted pensará Que de pronto A través de su look De raza negra Es yamaiquino Pues mire Tiene lo peor De dos mundos Es latino Negro Y look yamaiquino Imagínese usted Imagínese usted Pero mire Él estuvo visitando Para que usted tenga una idea Él estuvo visitando Estos restaurantes De comidas rápidas Que se llaman Sonic Sonic Drive Y esto es un restaurante De comida rápida Que está en Morgantown Y después de quejarse Por el servicio Bueno pues Porque se equivocaron No pusieron los ingredientes Que él quería En su sándwich Y bueno pues Obviamente Él fue a quejarse Como cualquier persona Que paga por este servicio Después de quejarse Por este servicio De sándwich Que pues obviamente Pues le hicieron mal El gerente decidió Pedir que se fuera O que llamaría A la policía La cual llamó El gerente llamado Adam Fue dentro Llamó a la policía Después de la denuncia Wilfredo Sale Hay unas grabaciones Yo quiero que ustedes Vean Expresamente ¿Qué fue lo que sucedió Con la policía? Digo No Esto fue Wilfredo Usted está viendo A Wilfredo Ahí en Sonic Este es El restaurante De comida rápida Donde pues Obviamente Él está grabando Todo lo que sucedió Entonces Wilfredo Quiero que nos narres Con tu boquita de comer ¿Qué es lo que está pasando En estas imágenes Que estamos viendo? Bueno Vamos a ver Estas son las imágenes Del Sonic Donde Estás grabando Al manager Me imagino Que es el que está Vía teléfono Bueno Ahí tú puedes ver Que Lo que pasó Fue que Tan pronto Yo le dije a él Que Tú sabes Le faltaba eso Al bacon Pues Le faltaba El bacon Al sándwich Pues Tú sabes Él fue para allá adentro Él se metió para adentro Míralo ahí Él está llamando Este Porque veo gente Que ya están Tú sabes Preguntando Que de qué manera Yo me quejé Ok Si yo me hubiese quejado De cualquier manera diferente Así fuera agresiva Hasta la empleada Que ustedes vieron Caminando ahora mismo Al frente mío No hubiese caminado Por la calma Que ya camino Ok Y para decir más Para decir más todavía Yo quiero que ustedes vean Que él está allá adentro Y en Sonic No hay puerta A mí me están dando un cargo Por agresión Simple Ok Él está diciendo Que yo le metí Una patada A una puerta Como ustedes pueden ver Sonic La única puerta que tienen Es la puerta Que entran los empleados O sea que Sonic No es No es como un Burger King Ni un McDonald's Que tiene adentro Un restaurante Sino que esto Un restaurante Drive-in Right Correcto Como un drive-thru Ok Ok Para que la gente Tenga una idea Porque ahí tenemos gente De Puerto Rico De otros países De pronto No saben que es lo que Está sucediendo Esto es como un tipo De sandwichera Tipo Subway Pero que todo es afuera La gente no puede entrar Dentro del restaurante Si no Ahí ustedes lo ven Mira Él Él Tan pronto Él me dijo Que me fuera Que iba a llamar La policía Y fue que yo empecé A grabar Ok Este En lo que sigue Después de eso Ustedes pueden ver Que yo me fui A mí A mí el policía Me vino a perseguir Tres millas Más lejos Que ya yo me había ido Ok O sea Que ya habían pasado Tres millas Cuando entonces Eres detenido Por una patrulla Esas son las imágenes Que usted va a ver Ahora Precisamente Ya mismito Cuando pasen Las de restaurante Wilfredo Toma este video Se Verdad Se mueve Del lugar Y a tres millas Es que Es detenido Por una patrulla Wilfredo Tú andabas Acompañado Sí Gracias a Dios Que andaba Acompañado Porque Este Es como digo Este Es triste Veo que hay personas Que sí Que son del área De Bucks County Bucks County Es para Para allá Para Saludos Es para allá Para el área Este Más arriba De Filadelfia Por Ben Salem Este Y sí Es como están diciendo Ellos Lamentablemente El área Es un área Que Que sí existe Este Un problema Con la diversidad Y Y es que Lamentablemente La comunidad No acepta La diversidad Es la conversación Que yo le traigo Este A las personas Siempre Ok Ahora bien Ahora estamos viendo Ahora estamos viendo Al policía Yo quiero que la gente Escuche En este momentito Wilfredo Vamos a permitir A la gente Que escuche Más o menos Lo que está sucediendo I have it on video Just like I'm recording You also And I left that I left the place Because the guy Said he was Going to call The cops I don't feel I don't feel As me Complaining About a wrong Order Is something To be called The cops Upon Now If I'm not Being arrested I'm declining For what reason Sir No that's not A reason Where's your supervisor I need No no I need your supervisor Sir He's not Under that That's That's always The excuse Sir And I need A supervisor Sir I need To see your ID I need I need A supervisor I need To see your ID I'm going to say One more time Sir I need A supervisor Okay Here's the deal You're going to show me Your ID Or you're going to Step out of the vehicle Am I arrested You will be If you don't show me Your ID You're not telling me You're under Official police investigation You need to show me Your ID If you don't You're going to be What is The What is the What is the charge What is the What did I break the ¿Cuántos minutos Habían pasado En el Tú trasladarte De la Sandwichera Sonic A A A Estas Tres Millas ¿Pasaron Cuántos Minutos? Más de 10 Minutos Más de 10 Minutos En más de 10 Minutos Se puede Formular Una Investigación Policiaca Bueno El Si Siguen Viendo El Video El Oficial Este Indicó Que Él Nunca Fue Al Sonic Que Él Simple Y Sencillamente Vino A Buscarme A Mí Este Se Sabe Que Es mentira Porque Para Él Conocer Y Saber Que Carro Iba Buscar Tenía Que Parar En el Sonic Primero Sigo Viendo Que La Señorita Ibeli Sigue Preguntando Que Quiere Ver El Video Desde El Principio Yo Entiendo Eso Yo Entiendo Por Eso Es que Estamos Teniendo La Conversación Claro Debemos Dejar Esa Ignorancia Eso Es Ignorancia Ustedes No Tienen Que Ver El Video Desde Un Principio Ok No Me Den A mí El Beneficio De La Duda Entonces Al Oficial Pero Siempre Veanle La Cara A Las Dos Monedas Exacto No Traten De Sentarse Aquí Y Pensar De Que Como Es La Ley Y Orden La Ley Siempre Está Bien Porque Por eso Mismo Es Que Yo Estoy Molesto Porque Aquí En Pensilvania Ustedes No Saben Que Aquí Los Policías No Los Pone Un Supervisor O Un Jefe De Policía Aquí Los Jefes De Policía Los Escoge La Comunidad Y Cuando La Comunidad Aquí Es 99.9% Blanca Lo Que Van A Coger Son Gente Que Lo Que Van Es Acordar Con Las Agendas Que Tiene Esa Comunidad Y Las Agendas Que Tienen Esas Comunidades Son Mantener Gente Como Nosotros Fuera De Esas Áreas Porque Si No Fuera Por eso Ahora Mismo La Frontera No Estuviese Llena De Montón De Almacenes Aguantando Niños Menores De Diez Años Que No Tienen Ni Pasta De Diente Eso Es Nada Para Dejarle Saber A Las Personas Que Si Están Pensando De Que Me Quieren Dar A Mí El Beneficio De La Duda O Le Quieren Dar El Beneficio De La Duda Al Oficial De Policía Vamos A Escuchar Un Ok En Estos Momentos Wilfredo Está Llamando Al 911 Porque Ya Que El Policía Está Negado A Llamar A Su Supervisor Ahí Es Que Tu Tomas La Iniciativa De Llamar Al 911 Que Te Dicen En La Línea 911 Bueno Este El Problema Es El Siguiente También Esta No Es La Primera Vez Es La Segunda Vez Y Por Lo Tanto Es Que Estoy Cuando Yo Pedí El Supervisor Él Dijo Que Él Era El Supervisor Lo Cual Era Mentira Ok Yo Llamé Al 911 Y El 911 Me Envió Un Trooper De Estado Un State Trooper Ok El State Trooper Lo Que Hizo Fue Que Como Es Del Area También Jugó El Papel De El Good Cup Y El Bad Cup O Sea El Diablito En El Lago Izquierdo Y El Ángel En El Lago Derecho El Jugo El Papel Del Ángel Y Como Quiera Me Sacaron Mis ID Me Sacaron Mis ID Lo Que Hicieron Fue Que Enviaron Los Cargos Por Correo Aquí El Que Quiera El Que Quiera Pensar Lo Que Quiera Pensar Es Como Yo Digo Piensen Lo Que Piensen Yo Sé Lo Que Están Haciendo Aquí Afuera Y Entonces De La Manera Que Yo Me Quejé Si Yo Me Hubiese Quejado De Una Manera Si Hubiese Sido Faltando El Respeto Como Vuelvo Y Repito Aquí La Querella No Dice Nada De Que Como Yo Me Quejé La Querella Lo Que Está Diciendo Señora Señorita Ibeli Que Sigue Diciendo Eso Señorita Ibeli La Querella Dice Aquí Que Yo Le Metí Una Patada A La Puerta Y Le Dio Al Manager Señorita Yo Quiero Que Usted Vea Que Yo Me Bajé De Ese Carro Que Yo Estaba Montado En El Carro Y Que Si Ahí Yo Le Haviese Metido Una Patada Algo Esos Guardias No Me Hubiesen Dejado Ni Irme Ni De Ese Sitio Me Hubiesen Aguantado Ahí Mismo Hubiese Llamado Hasta Los Mismos Clientes Porque Ahí Había Más Gente Eso Es Para Que Usted Vea Ese Es El Problema Que Tiene El Mundo Hoy En Tapemos El Sol Con La Mano Porque Eso No Se Puede Hacer Ok El Sol No Se Puede Tapar Con Una Mano Tu Denuncia Es Clara Esto Es Una Intervención Racista Policíaca Así La Ves Tú Así La Veo Yo Así La Veo Yo Y Para Dar El Ejemplo Peor Todavía Ayer Ayer Mismo No Me Vine A Parquear Yo Aquí Frente A Mi Casa Y Tienen Dos Bloques Más Arriba Parqueado Un Camión De Bomberos Y No Están Bregando En El Bloque Mío Están Bregando Dos Bloques Más Arriba Tienen Bloqueado La Calle Aquí Le Pregunto Al Jefe De Bomberos Si Me Puedo Parquear En La esquina Y El Jefe De Bomberos Me Dice Que No Que Arrante Y Me Mueva Ok El Jefe De Bomberos De Post Se Atrevió A Decirme A Mí Que Si No Me Movía Que Me Iban A Un Tique Y Cuando Yo Le Pregunto Al Oficial Yo vivo Ahí Este Está Pasando Al Urgente Allá No Cinco Minutos Bueno Este Me Puedo Parquear Entonces La Esquina Mire No Porque El Tipo Dijo Que No El Jefe De Bomberos Está Bien Pues Me Voy A Parquear Más Alante Usted Sabe Lo Que Le Está Diciendo El Jefe De Bomberos Cuando Yo Me Bajo Del Carro Al Oficial Que Si Me Cogió Este Los Credenciales Para Chequear Si Yo Tenía Ordenes De Arresto En Algún Sitio ¿Por qué? Porque A usted Le Molesta Que Yo Le Estoy Preguntando Si Yo Me Puedo Parquear Al Frente De Mi Casa Señor Vuelvo Y Le Repito Aquí El Que Quiera Pensar Lo Que Quiera Pensar Que Piense Lo Que Piense Ahora Vuelvo Y Le Repito Tenga El Pelo Que Tengo Yo Tenga La Barba Que Tengo Yo Tenga Todos Los Tatuajes Que Tengo Yo Habla Español Como Hablo Yo Porque Yo No Es Viviendo Aterrorizado De Lo Que Es Esta Gente Aquí Para Que Sigan Diciendo Y Eso Es Lo Que Me Molesta Como La Gente Trata De Buscar Oh No Eso No Está Pasando Miren No Sean Así Abran Los Ojos Y Miren Todos Niños Miren Cuántos Niños Hay Aguantado Allá Abajo Ustedes Saben Lo Que Está Haciendo Este Presidente Hoy En Día Aterrorizando Todo El Futuro Que Tiene Nosotros Como Latino Como Hispano Y No Les Importa Cómo Ustedes Creen Que Ese Señor Llegó De Verdad Al Poder Porque Todo El Mundo Sigue Pensando Que Eso Fue Rusia Que Lo Ayudó No Señor No Porque Cómo Sigue Yendo Gente A Cuantos Sitios Él Va Y Lo Siguen Siguiendo Como Si Fue Una religión Porque Que Le Gusta Y Les Cae Bien Ese Sentir Y Ese Señor Es Lo Más Racista Que Hay Aquí Pero Vuelvo Y Repito Sigan Dándome A mí El Beneficio La Duda O Besen Los Oficiales De Policía Porque Eso Mismo Es Lo Que Hacen Todos Los Gobernantes Que Hay En Este Mundo Para Seguir Aguantándonos A Nosotros Con El Pie Encima El Cuello Ok Pero Mira Para Decirte Más Usted Sabe Que Yo No Tengo Que Irme Muy Lejos Ramón Emeterio Betance Dijo Que El Espectáculo Más Raro Y Triste El De Todo Un Pueblo Chicos Y Grandes Celebrando Libertades Que Creen Tener Y No Tienen Y Eso Fue Ramón Emeterio Betance Ok Y Vuelvo Y Repito Si La Revolución Tiene Que Empezar Conmigo Que Empiece Conmigo Pero Dejen De Estar Aguantándose Y Haciéndose Lo Que No Está Pasando Nada Si Está Pasando Si Está Pasando Aquí Llega El Supervisor Al Video El Supervisor De La Policía Vamos A ver Que El Problem Que Estoy Haciendo Is That Every Time That Someone Is Making Like A Complaint Because Either My Beard Is Not Treamed Correctly Or My Hair Is Too Loose Enough Probably That's My Problem In This Area Now I Did Have A Problem With The Order In Sonic Which They Fixed Now I Do Have On Video The Manager I Do Have The Manager On Video Actually After I Told Them That The Order Was Wrong And He Gave Me The Order He Wanted The Sandwich Back I Asked Him Why Do You Want The Sandwich Back Usually They Just Throw That In The Trash Not That I Want It But You Throw It In The Trash I'm Just Gonna Ask You To Leave Right Now Sir I'm Calling The Cops Now That's Why I'm Recording You And This Guy Over Unfortunately I Don't Trust Morgantown And That's What I'm Telling Him Now He Doesn't Understand Why That's Fine I Do Not Trust Morgantown That's That's Simple That's OK I Don't OK Tú Dices Que No Confías En Morgantown Ellos Dicen Que No Entienden Por Qué Razón Que Ellos No Saben Se Están Haciendo Indiferente A Lo Que Tú Puedes Dar Entender Qué Pasa En Morgantown Wilfredo OK Este Antes De Continuar Antes De Continuar La Razón Por La Cual Yo Estoy Diciendo Que Yo Conozco Morgantown Es Porque Yo Trabajaba En La Pizzería Que Está En La Ruta 23 Cerca De Morgantown OK El Problema Que Estamos Teniendo Es Que La mayoría De Los Oficiales Que Son De Morgantown Los Jefes Estaban Yendo A Comer A La Pizzería So El Supervisor De El Yo Lo Conozco El Jefe De Policía Yo Lo Conozco Y Eso Por Eso Mismo Es Que Ahora Mismo Yo Sigo Diciendo Para Que Vean Como Es La Gente Mira Como A mi No Me Nunca Dijo Que Yo Le Puse Las Manos Encima So Yo Estoy Preguntando Y vuelvo Y repito Entonces ¿Por qué Hacer Que La Gente Vayan A Corte No Tan Solo A Perder El Tiempo Pero A Gastar Dinero Para Darle A Ellos Porque Es Ellos Saben Que Uno No Tiene Dinero 1200 Dólares Yo No Tengo Para Ir A Gastar Porque A Este Gordito Se La Tocineta A Mi Sandwich ¿Me Entiende? El Condado De Berks En Pensilvania No Te Provee Un Abogado Gratis El Condado De Berks En Pensilvania Lo Que Te Dan Es Un Referido Ese Referido Te Envía Al Colegio De Abogados Del Área De Berks Y Lo Que Hacen Es Que Te Proponen Y Te Dan Un Abogado Que Tú Como Quieras Entender Que Una De Las Formas Más Lucrativas Que Tiene El Gobierno Estanudidense Es Metiendo Presa A La Gente Si No No Tuviesen Los Campamentos De Concentración Que Tienen Llenos De Inmigrantes En La Frontera Es Sencillo Ok Cuatro Cargos Por Un Sandwich Que No Le Echaron Bacon Mi Hermano Es 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 Fuerte Es Fuerte Y Y Es Terrible Eh Que Va A Pasar Que Vas A Hacer Bueno Es Sencillo Yo Este Eh Es Como Yo Le Estaba Explicando Aquí Este A A A La Familia Este Yo No Yo Yo No Voy A Bregar Con La Situación Porque Porque Yo Me Rehuso Me Rehuso A Bregar Con La Situación Porque Porque Yo Entiendo Yo Entiendo Que Esto No Hay Hay Contra Le Hubiera Mostrado Los ID Hubiera Salido De Eso Y Quizás Este Esto No Hubiera Llegado A Cuatro Cargos No No Tú Sabes Por Qué Ok Porque Es Como Mismo No Porque Por Eso Mismo Es Que Ahora Mismo Estoy Molesto Yo Llevo 15 Años Viviendo Aquí Llevo 15 Años Viviendo Aquí Ok Ok A mí Me Han Metido Ya Ese Cargo Así Ok No Ha sido La Primera Vez Yo Salí De Mi Banco Hace Cinco Años Atrás Saliendo De Mi Banco Que Hasta El Sol De Hoy No Se Sabe Quién Fue Que Llamó Que Lo Nunca Dijeron Pa' Que Y Me Metieron Cargos También Me Metieron Un Cargo Hasta De Vandalismo A Una Institución Educacional Ok Que En El Banco Mío Pregunto Yo Donde Rayo En Cuantas Cuadras De Cuantas Millas Hay Una Escuela Ok Esto No Es Cosa De Que Tú Sabe De Que Ahora Viene El Negro Y Quiere Quiere Ser Tú Sabe Pantalonú Y Quiere Decir Que No Va A Ir O Quiere Ser El Irresponsable O El O El O El Mal Genio Y No Ir Me Entiende Es Que No Les voy A Dar El Gusto Más Nada No Les voy A Dar El Gusto Más Nada ¿Por qué? Porque Tan Pronto Yo Salgo De Este Esos Cargitos Que Te Ponen En Esos Pueblitos Así Ellos Lo Que Quieren Es Que Tú Te Vaya Porque Tan Pronto Tú Te Sales Del Estado Ok Tan Pronto Tú Sales Del Estado Esta Gente No Envían Una Ley De Extradición A Ningún Lado No Por Eso Porque Son Cargos Menos Graves Ellos Lo Que No Te Quieren Es Tener En Su Comunidad Más También No Tiene Que Ver Como Quiera Ya Tienes El Puesto Ahí En El Sistema En La Computadora Esa Todavía Sale El Cargo Ahí Eso Tú Tienes Que Ir Aquí En Pensilman Tú Tienes Que Ir A Harrisburg Y Son Más Miles De Pesos Para Tu Poder Sacar Eso Del Sistema S Porque Si No Lo Que Hacen Es Que Te Lo Siguen Poniendo Uno Encima Del Otro Uno Encima Del Otro Entonces Llega Un Número De Que Ya Te Los Han Puesto Tanto Que Entonces La Próxima V Que Te Vuelven Y Te Meten El Cargo Pues Entonces Empiezan La Fianza Y Después De La Fianza Empieza El Arresto Y Después De Arresto Te Empiezan A Meter Preso Y Dejarte Preso Para Dejarte La Llave ¿Tú ¿Sabes qué? Coño Bicicleta Vivió El Montón De Años Comiendo Yuca Fíjate Eso Wow Yo Lo Que Verdad Estoy Leyendo Aquí Un Chat Dicen Que Y Voy Leyéndote Es Muy Cierto Lo Que Dice Wilfredo Pero Te Pueden Sancionar Por Desacato Que Harías Igual Que En Todos Lados Igual Que En Todos Lados Y Volvemos Y Repetimos Yo Conozco La Realidad Y Yo Sé La Realidad Pero Tú Sabes Cuál Es El Problema De Que Así Sea Por Desacato Yo Me Siento Ahí Mira Ay Bendito Yo Tengo Otro Ejemplo Más Tengo Otro Ejemplo Más Antes Antes Del De Ese Ese Fue En Limbrick Pensilvania Limbrick Pensilvania Llamé Yo Al 9 11 Ok Ustedes Quieren Historia Yo Les doy Historia Llamé Yo Al 9 11 Porque Un Blanquito Que Había Allí En El Guagua En El Puesto De Gasolina Me Estaba Tratando De Meter Con Una Botella Mire Señor Cuando Llegó La Policía Ustedes Creen Que La Policía Fue Arrestar Al Borracho Que Tenía La Botella En La Mano Fue Arrestar Al Negro Que Tenía El Teléfono Llamando al 911 Con El Operador del 911 Todavía En El Teléfono Celular El Guardia Me Me Arrestó A Mi Ok Entonces No tan Solo Eso Cuando Me Llevaron A La Corte Cuando Me Llevaron A Mí A La Corte Esa De Dimre Cambiaron La Fecha Dos Veces Dos Veces Cambiaron La Fecha De La Citación Aquí El Condado De Montgomery Si Te Da Abogado Oh Pero Tienes Que Ir Allá Pues Está Bien Pues Si Tienen Una Fecha Esa 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 Que Ellos Van A Sabrá Dios Si Ellos Cogieron La Carta Esa No Llegamos A La Corte No Hay Abogado Para Mí Lo Normal Y Lo Que Por Ley Debería Hacer Un Juez Es Que Como Este Señor No Tiene Representación Legal Es Cancelar El Caso Y Ponerlo En Vista Para Otro Día Mire No Eso No Fue Lo Que Hicieron Usted Sabe Lo Hizo Ese Juez Me Puso A Mí Ahí Y Me Dijo Defiéndase Usted Mismo Aquí Están Todos Los Testigos Porque Yo No Voy A Suspender Nada ¿Eh? Y Después Lo Que Hicieron Fue Que Me Mandaron Para Allá Para Norristown Donde Metieron Preso A Cosby ¿Ok? Metieron Preso A Bill Cosby Ahí En Norristown Me Mandaron Para Allá Y Después Que Me Mandaron Para Allá Para Un Día Hicieron Lo Mismo Cambiaron El Otro Día Mandaron El Cambio De Día A Una Dirección En Filadelfia Sabiendo La Dirección Mira Mandaron La Carta Para Filadelfia Ok So Aquí Nunca Llegó El Día De La Citación ¿Sabe Lo Que Llegó? La Orden De Arresto Oye No Llegó La Citación Pero Si Llegó La Orden De Arresto Y Después La Juez Trató De Meterme A Mi Como Si Yo tuviese La Culpa De Las Fechas Que Ellos Ponen Allá En El Tribunal De La Gente Que Abra Los Ojos Si Quieren Seguir Pensando De Que La Ley Está Aquí Para Ayudarlos Ustedes Ustedes Están Loco Eso Es En Puerto Rico Que Ustedes Tienen Dinero Y A Lo Mejor Puede Ser Que Los Ayude Aquí No Aquí No Importa Cuánto Dinero Tú Tengas Y Si No Tienes Peor Dejen Despierten Y Algo Que Tenemos Que Señalar Wilfredo Es Ciudadano Americano O sea Es Puerto Riqueño Es De Razón Pero Él Está En Todas Las De La Ley Usted Se Imagina Yo Soy Puerto Riqueño De Carolina Puerto Rico Yo Me gradué Del Colegio Bautista De Carolina Ok Y Tengo Tres Años De Universidad Metropolitana De Puerto Rico Ok Y Mire Yo Estudié Educación Secundaria En Biología Con Un Bachillerato En Ciencia De Cómputo Yo No Soy Ningún Arau De La Calle Ok Yo Hablo Así Yo Hablo Así Porque Por supuesto Nos Nosotros Somos Calle Nosotros No Somos Nosotros No Somos De Ninguna Nosotros No Somos De Ninguna Escuelita De Por Ahí Que Venimos A Hablar De Bonito A La Gente Claro Pero A Lo Que Yo Quería A Lo Que Yo Quería Señalar Es Que Tú Siendo Verdad Ciudadano Americano Con Todas De La Ley Dejando Como Wilfredo Se Supo Defender Porque Maneja Muy Bien El Idioma Inglés Pero Hay Otras Personas Que De Pronto No Lo Sabemos Manejar Por Ejemplo En Mi Género Las Trans En Esta Área De Filadelfia Es Donde Más Crímenes De Odio En Contra De La Comunidad Trans Ha Existido Ya Vamos Por Diez Imagínese Usted Estamos Hablando De Una Minoría Estamos Hablando De Que Él Pertenece A Una Minoría Yo Pertenezco A Una Minoría Que Ahora Mismo En Ese Estado Las Están Matando Ya Son Diez Asesinadas En Lo Que Va Del Año Cuántos Más Van A Matar Cuando Terminemos El 2019 En El Estado De Pensilvania Que Está Haciendo El Gobierno Entonces Imagínese Usted El Panorama De Wilfredo Todo Lo Terrorífico Que Él Nos Ha Narrado En La Noche De Hoy Imagínese Una Transexual Que De Pronto No Maneja El Idioma Que De Pronto No Conoce De Las Leyes Que De Pronto Su Vida Es Dedicada Al Servicio Sexual Porque La Misma Sociedad El Mismo Sistema De Gobierno No Le Da La Oportunidad De Ejercer Una Labor Digna Entonces Que Hacen Ellas También Intimidadas Por La Policía Quizás La Policía También Le Formula Cargo Le Daña El Récord Imagínese Un Indocumentado Que No Tiene Los Documentos Que Lo Agarren En La Carretera Sin Licencia Y Sin Documentos O sea Lo Arrastran Del Carro Para Afuera Si Ya Se Estaba Poniendo Hasta Los Guantes Ustedes Lo Ven En El Video Que Lo Quería Jalarme Del Carro Pero Está Bien Es Como Yo Digo A A A A A A A A A Tenemos Que Señalar También Señores Hicimos Un Research También En Mayo 3 Del 2018 Un Hombre Fue Arrestado En Filadelfia En Una Cafetería De Starbucks Y Por Ser Negro Señor Señores Fue Arrestado Dos Caballeros Estaban Esperando Estaban Esperando Al Realtor Estaban Esperando Un landlord Que les Iba a Enseñar Una Propiedad Para Ellos Alquilar El Señor Lo Sentó En Starbucks Para Esperarlo Y El Mánager Le Llamó La Policía De La Misma Manera Porque Como Ellos No Querían Comprar Nada Lo Que Estaban Esperando Al Señor Pues Él Le Llamó La Policía Serían Blancos Quizás No No Tendrían Por Qué Comprar Algo Porque Era Gente Blanca Esto pasa Señores Esto Pasa Esto Es La Realidad De Esta Gran Nación Lo Que La Gente Piensa Que Es El Sueño Americano Y Que La Gente Piensa Que Porque Nosotros Somos Ciudadanos Americanos Porque Venimos De Puerto Rico Señores Aquí Nos Tratan Como Como Ciudadanos De Quinta Y La Semana Pasada También Que Que No Se Olvide Si No Lo Han Visto En Las Noticias La Semana Pasada El Departamento De La Policía De Filadelfia Votó A 70 Policías Ok Por Racismo Por Racismo Y No Lo Está Diciendo Wilfredo Lugo Lo Está Diciendo El Departamento De Policía De Filadelfia Ok Esto Fue Reportado En Filadelfia Que Es Un Sitio Céntrico Imagínense Los pueblitos Estos Acá Afuera Que No Hay Tanto Tanta Minoría Y Esto Fue Reportado Por El Noticiero CBS Filadelfia Y Señores Se Ha Convertido Viral Imagínense En El Estado De Filadelfia 70 Oficiales De La Policía O sea Usted Se Imagina Esto Es Preocupante Y Aún Todavía Hay Gente Vimos Este Oficial Vimos La Actitud Yo Definitivamente Espero Wilfredo De todo Corazón Que Tú Puedas Resolver Este Asunto Yo De Verdad Yo Le hubiera Entregado Mira Las Laves Que Más Usted Quiere El Carro Lo Que Sea Porque No Es Que No Se Puede No Se Puede Si Pero Imagínense Hay Gente Desprotegida Que No Que No Conocemos Las Leyes Quizás Los Derechos Como Los Conoces Tú Wilfredo Y Qué Bueno Que Te Supiste Defender Te Admiro Yo Hubiera De Verdad Entregado El Documento Para Evitarme Quizás Este Toda Este Malsabor Verdad Que Te Trae El Haber Comprado Un Emparedado Y Que Esta Persona No Le Haya Echado El Ingrediente Que Tú Estabas Pidiendo En tu Orden Que Fue Pagada Con Tu Dinero Y Que Te Haya Ganado Cuatro Cargos Criminales De Verdad Que No No Es Algo Que Alguien Espera Entonces Yo No Me Lo Gané Yo Se los Deje Ahí Se los Puedo Dejar Ahí Mismo En La corte No Olvídate de eso Yo no Tengo Problemas ¿Para cuándo Fuiste Citado Para Cuándo De Julio Pero Es Como Estamos Diciendo Yo En Protesta Me Rehuso Me Rehuso Y Que Sea Lo Que Dios Quiera Lamentablemente Hay Que Demostrarlo De Otra Forma Si La Forma De Ayudarlos A Ellos Y Es Como Yo Estoy Diciendo No Es Por Causarles El Mal Rato No Es Por Hacerlos Pasar Esto Es Porque Cada Vez Que Cooperamos Como Quiera Nos Cuando Vamos A Ganar Si No Podemos Ganar Cooperando No Podemos Ganar Siendo Bueno No Podemos Ganar Siéndoles Responsables Pues Y Entonces Que Vamos A Hacer No Podemos Me Rehuso Empezamos Conmigo Yo Soy El Que Me Voy A Rehusar Vamos A Ser El Primero ¿Cuánta Gente Pueden Hacer Eso Que Tienen Miedo Vuelvo Y Les Repito A Mí Ellos No Pueden Hacerme Más Nada Que No Me Hayan Hecho Ya Bueno Yo Lo Único Que Te Puedo Decir Y Desearte Todo Lo Mejor Y Gracias Por La Confianza De Compartir Esto Aquí Con Nosotros De Que Esto Se Resuelva Y Que Crees Tú Un Precedente En Tu Propia Lucha En Esta Nueva Causa Que La Vida Te Pone De Frente No Y Que Todos Corazón Porque De Verdad Que Vienen Días Difíciles Wilfredo Y Yo Me Imagino Que Tú Tienes Cuero Para Aguantar Eso Y Más Te Deseamos Todo Lo Mejor No Si Por Eso Seguro Y Gracias Te Cuando Cuando Salí De Puerto Rico Yo Vine Aquí Y A Mí Me Me Fascina Esto Aquí Me Me Gusta El Pueblo Este Pero No 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 Así No Porque Tanta Cosa Que Pueden Decir Que Hay Sitios Malos Pero Pero Uno Prefiere Estar En Sitios En Paz Que Con Gente Que Tú No Sabe Lo Que Te Van A Hacer Por La Espalda No Yo Yo Aquí No Duermo Eso Es Lo Que Pasa No Se Puede Que Le Diría A La Que Le Diría A La Gente Hoy Precisamente Escuché Una Persona También De Filadelfia Que De Pronto Se Traslada Se Muda A Puerto Rico Y De Pronto De La No Tiene Un Récord Criminal Que No Sabe Cómo No Sabe Cómo De Tique Tiene Supuestamente Tique Tablilla Vencida Le Debe Al Estado De Filadelfia Un Dinero Que Dice Que No Sabe Ni Cómo La Deben Ni Cómo La Teme Porque Ni Auto Tenía En El Estado O Sea Que En Realidad Hay Una Situación Preocupante Con Los Latinos Especialmente Con Nuestra Raza Con Los Puerto Riqueños Y El Estado De Pensilvania Ha Sido Uno De Los Estados Que Este Discurso Del Presidente Donald Trump Que Incita Al Odio Racista No Tan Solo A Los Mexicanos No Tan Solo A Los Indocumentados Nosotros También Caemos En Esa Verdad En Esa Burbuja De Odio Racista Entonces Creo Que Miren Cómo Habla Perdona Que Te Interrumpa Miren Cómo Habló De La Senadora Ocasio Miren Cómo Habló Nuestro Presidente Miren Cómo Habló De La Senadora Ocasio Después Que Ella Dijo Lo Que Estaba Hablando De Los Campamentos De Concentración En La Frontera Ay Dios Mío Que Si Después Tienen Más Gente Diciendo Ay Que Porque Ella Se Atreve A Hablar Así Mire Nosotros Tenemos Un Presidente Nosotros Tenemos Un Presidente Aquí Que Lo Que Se Trata De Minoría Lo Que Tiene Que Ser Con Latino Con Negro Lo Que Sea Este Señor Lo Que Ha Despertado Un Sentimiento Que En Verdad La Gente No Lo Entiende Y Ahora Que Nos Estamos Acercando Más A Las Elecciones Está Pasando Mucho Más Seguido Yo Lo Que Quiero Es Que La Gente Por Lo Menos Entienda De Que Si Están Ustedes Aquí En Estados Unidos Especialmente En Pensilvania Por Favor Manténganse Atentos Y A Mil Ojos Cuando Estén En La Calle Cuando Estén Allá Fuera Manténganse Informados Y Sepan Sus Derechos Sepan Sus Derechos Civiles Sepan Cómo Hablarle Al Policía Sepan Cómo Hablarle A Cada Vez Que Los Detengan O Les Digan Algo Eso De Que Dame La Identificación Eso no Es Así Eso es Una Violación De Ese Señor La Identificación Mía Yo Se La Dí Como Quiera Eso No Lo Tienen En El Video Pero Si Se La Dí Como Quiera Y Como Quiera Como Mismo Le Estaba Diciendo En El Video No Te Quiero Dar Identificación Porque Porque Eso Es Conveniente Para Ti Tú Vienes Y Llegas Allá Ahora Y decides Qué Cargos Me Vas A Meter Eso Fue Exactamente Lo Que Hizo Edúquense Mi Gente Salgan Para allá Fuera Con Calma Con Siempre Con Temor Edúquense Antes De salir Para allá Y Vean Que No No Les Hagan Porque Para eso Es Que Están Y Le Van A Hacer Pasar El Mal Rato Así Te Veas Blanquito Tan Pronto Vean Que El Nombre Tuyo Es Juan Y El Apellido Tuyo Es Guzmán O Sánchez Tú Verás No No La Vas A Pasar Tan Bonito Wilfredo De Esta Oportunidad Que Nos Brindas De Conocer Tu Historia De Saber La Situación De Alertar También A Nuestros Compatriotas Y A Toda La Gente Latina Que Pueda Escuchar Le Vamos A Pedir A La Gente Que Por Favor Comparte Este Live Vamos De Alguna Forma A Ayudar A Wilfredo Porque Creo Que Esto Una Situación Que Se Está Repitiendo Con Ciertas Personas Un Llamado De Atención Quizás La Historia De Wilfredo Sirva De Ejemplo Y De Alguna Forma Podemos Llamar La Atención De Los Medios Serios Y Responsables Noticiosos Para Que Investiguen Y Hagan Reportaje Investigativo De Que Lo Que Está Sucediendo En Este Estado De Pensilvania Con La Gente Latina Con Este Racismo Policíaco Ahí Están Las Noticias Mismas Lo Dicen Los Portales Noticiosos De Pensilvania Lo Dicen 70 Policías Fueron Despedidos Por Este Tipo De Asuntos Racistas Intervenciones Y Tecnicismo Fuera De Lugar Así Que Le Pedimos De Alguna Forma Que Se Haga Viral El Video De Wilfredo Usted Puede Conseguirlo A Traver De Facebook Wilfredo Lugo Ahí Lo Añade Ya Yo Le Pedí Mis Requests Para Que Wilfredo Nos Permita Accesar A Su Página De Facebook Y Así Usted Pueda Compartir Esta Situación Que Está Viviendo Un Compatriota De Nosotros Puerto Riqueño De Carolina Puerto Rico Bendito Sea Dios Y Sabrá Dios Cuántos Puerto Riqueños Más Están Pasando Por Lo Mismo Wilfredo Yo te Pedir Rico Es Facebook Así Que Seguimos En Conexión Corazón Gracias Por Llamar Seguimos En Conexión Y Muchas Gracias De Nuevo Samantha Por El Tiempo Y Vuelvo Y Le Repito A Todo El Mundo Bendiciones Y Siempre Con Dios Por Delante Y Vuelvo Y Le Repito Edúquense Mi Gente No Está Fácil Si Quieren Venir Para Acá A Prosperar Edúquense Edúquense Porque Cuando Menos Se Lo Imaginen Te Lo Van A A A A A Bueno Wilfredo Aquí A Las Órdenes Esta Es Tu Casa Este Es Tu Micrófono Cuando Quieras Mantennos Al Tanto Déjanos Saber Que Es Lo Que Está Sucediendo Que Dios Te Bendiga A A También Salud Y Vida Y Gracias Por Estar De Verdad Un Abrazo Muchas Gracias Muchas Gracias Un Abrazo Samantha Buenas Noche Igual Igual Feliz Noche Wilfredo Bueno Señores Conexión Samantha Love En Vivo Estuvieron Escuchando A Wilfredo Y Su Historia De Vida Señores Esto Pues De Alguna Forma Teníamos Que Atenderlo Y Lo Atendimos Y Recuerde Que Son Las Opiniones Verdad Que Que Representa Wilfredo Es Su Historia Se Respeta Obviamente Había Que Hacer Cuestionamientos Preguntas Pero Es Su Historia Y Obviamente Pues Este Micrófono Se Abre Para Conocer Historias Reales Le Damos Ese Tiempo A La Gente Esto Es Es Forma Distinta De Expresarnos Y Hablar En honor A la Verdad Pero La Verdad Desde El Punto De Vista De Cada Cual Y Esa Es La Verdad De Wilfredo La Cual Respeto Y Admiro Por su Interesa Por su Valentía Porque De verdad El Tipo Tiene Cojones De verdad Los Que No Tengo Bueno Yo Tengo Pero Ay mira Olvídate De eso Olvídate De eso No vamos A hablar De ese Tema Pero Eso Es Lo que Está Sucediendo Y Bueno Señores Esto Fue Conexión Samantha Love En vivo El privilegio De ayudar Trato De hacer Lo más Que puedo En las Posibilidades Que Me lo Permite La Vida Gracias A la Vida Gracias A ustedes Por haberme Acompañado Buenas Noches Facebook En este Momento Tengo Que Desconectarme Porque Tengo Que Atender La Radio Y Ustedes Saben Que Hoy Estamos De Que De Celebración Porque Mira Ya Estamos A punto A punto De nada Verdad Ya Estamos A punto De caramelo Que Hora Es Ay Son Las Once Estamos A una Hora De Comenzar Chayán 24 Horas El Cumpleaños De Chayán Cibernético Que Yo Vengo Celebrando Esto De Yo No Sé Cuántos Años Yo Creo 2013 2014 No Sé Cuántos Años Llevo Celebrando Esto Pero Señores Este 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 Cumpleaños Virtual Más Grande Y Qué Bueno Que Es De Nuestro Orgullo Boricua Chayán Y Yo Feliz De Ofrecer Mi Radio Virtual Para Que Todo El Patriarcado Chayanero Se Conecte Por 24 Hora Usted No Tiene La Más Mínima Idea Del Cumpleaños Cibernético Que Nosotros Vamos A Hacer Desde Las 12 De La Media Noche Chayán 24 Horas Es Yo Creo Que Es El Único Cumpleaños Que Se Le Hace A Un Artista A Través Del Internet Se Convierte Viral Hemos Sido Este Señalados Y Reseñados Por La Prensa Escrita Por Algunos Programas De Paraliza El Mundo Y Nosotros Hacemos Una Fiesta En América A Través Del Internet Gracias A La Tecnología Y Gracias Por Esta Radio Que Tenemos Trabajando A Pulmón Y Que Yo Quería Verdad Tener Ya La Radio On Air Para Esta Fecha Muy Especial Esto Lo Hago Por Toda La Fanaticada De Chayán Que Siempre Me Han Apoyado Que Siempre Me Han Tratado Con Tanto Cariño Y Con Tanto Amor Y Sobre Todo Para Una Una Mujer Excepcional Que Tuve La Oportunidad De Conocer La Que Fue La Que Ideó Esta Maravillosa Fiesta De Cumpleaños Cibernético Una Gran Mujer De España Se Convirtió En Mi Amiga Me Hizo Parte De Este Proyecto Yo Lo Acogí Con Mucho Cariño Con Mucho Amor Porque Son 24 Horas Que Señores Yo Las Vivo Llena De Energía Porque Ustedes No Saben Lo Que Se Va A Formar Después De La Medianoche Esto Es Algo Único Único Y María Jesús Donde Quiera Que Esté A La Diestra Del Padre Descansando En Paz Perdió La Batalla Contra El Cáncer Pero Sé Que Desde El Cielo Ella Estará Muy Feliz Ella Estará Brincando Ella Estará Bailando Ella Estará Muy Contenta De Que Su Legado De Chayanne 24 Horas Se Mantenga Vivo Por Su Rey Como Ella Le Decía Por Mi Rey Por Mi Papacito Chayanne Creo Que Es Una De Yo Creo Que Las Fanáticas De Chayanne Es De Los Artistas Que Lleva Tantos Y tantos Años Y esa Fanaticada Lo Quiere Ha Crecido Con Él Han Tenido Hijo Han Tenido Nietos Esto 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 Reproductivo Mire Señores Pero Si Alguien Amaba Apasionadamente Si Alguien Peleaba Por Chayanne Si Alguien No Se Perdía Los Conciertos En Estados Unidos Si Alguien Estaba Pendiente Cada Vez Que Salía Un Video Musical De Chayanne Cada Vez Que Salía Un Disco Cada Vez Que Salía Cualquier Cosa Quien Revolucionaba Las Redes Quien Llevaba Ahí A Las Niñas Como Como Méndico Con Garrote Mi Amiga Marije Que En Paz Descanse Y Por Eso Yo Quise Verdad Mantener Este Legado Que Espero Que Sigamos Haciéndolo Todos Los Años Por María Jesús Que En Paz Descanse Así que Chayanne 24 Horas Desde Esta Noche A La Medianoche Ya Estamos Ya A Minutos De Ya Mismo Esta Esta Fiesta Virtual Maravillosa Así Que Yo Los Invito A Que Sean Parte De Ella Pueden Hacerlo A Través De Mis Radio Virtual www.conexionsamantaloff.com Usted Se pone Los Headset Y Usted Mire Ahí Se Va Conmigo En Ese Viaje Porque Aquí Tenemos Música Mire Aquí Tenemos Saludos Aquí La Gente Lo Que Se Va Formar Ahora Es Terrible 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 Así Que Yo Me Despido De Facebook Gracias A La Gente Facebook Gracias Por Estar Es Momento De Desconectarnos Para Conectarnos Con La Radio Así Que Momento De Desconectarnos Con Facebook T 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 Gracias por ver el video.